Al momento de nacer la renovación carismática en la iglesia católica, se aprobó una subdivisión creyendo que se iba a hacer algo, como le dijera yo, que iba a ser provechoso para la iglesia. Nunca pensó que se iba a dividir tanto la iglesia carismática, porque, por ejemplo, hay unas renovaciones que no tienen imágenes o que no rezan el rosario, porque yo tengo amigos protestantes, y me dicen, si yo fuera católico, yo fuera de la renovación carismática, porque no tienen imágenes, hablan lenguas y hacen tantos disparates. Entonces, yo lo que quisiera saber yo es que al momento de nacer la renovación carismática, nunca se pensó que se iban a dividir tanto o cómo fue que la iglesia aceptó esa división. Y, perdónenme mi ignorancia, pero, gracias a usted, en el 2017, más o menos, fue que yo regresé a la iglesia católica por sus videos. Y, gracias. La semana santa pasada, recibí la primera comunión, la confirmación, y el 31 de agosto, ahorita que pasó, me casé por la iglesia. Después de vivir 13 años en, como dice, en Unión Libre, y gracias a usted, le agradezco mucho. Usted, yo sé que no me conoce, pero yo lo conozco más que saber que... Ciertamente, que la renovación carismática, cuando la iglesia católica le aceptó, lo vio muy positivo. Y, como todo lo que Dios creó, Dios creó al hombre y lo vio que era muy bueno. Y, en el camino, se torció. La renovación carismática es muy buena. Muy buena. Pero, algunos, algunos, gracias a Dios, no todos, de la renovación, se desvían. Y, no por eso, entonces, se va a echar a perder la renovación carismática. Y, no por eso la renovación carismática es mala. No. Siempre hay el trabajo de Satanás. Y, el trabajo de Satanás es destruir la obra de Dios. Y, la renovación carismática es una gran obra de Dios. Y, Satanás tiene que destruirla. ¿Cómo la va a destruir? Pues, haciendo que algunos miembros se vayan apartando de la doctrina de la iglesia. O, se vayan convirtiendo en pequeñas sectas. Y, eso sí está mal. Pero, eso es obra de Satanás. Pero, el grueso de la renovación carismática tiene muy claro lo que es la iglesia católica. Y, trata de caminar por allí. Solamente, algunos fanáticos o algunos sentimentalistas. O, algunos que vienen de la iglesia católica, pero ya son más protestantes. Que católicos, porque les gusta ver videos protestantes. Escuchar música protestante. Leer libros protestantes. Escuchar las predicaciones de los pastores protestantes. Pues, su mente es protestante. Solamente, que está en la iglesia católica, de cuerpo presente. Pero, es un instrumento de Satanás infiltrado, metido en la iglesia católica. Y, eso va dañando a otras personas. Pero, no porque uno de la renovación carismática mate un gato, a todos los carismáticos les vamos a llamar matagatos. Gracias. 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 Gracias.